Ya han tomado una decisión, no van a ir las organizaciones sociales, pero sí van a ir, digamos, porque hay un grupo que son afines al expresidente. Eso van a ir, porque, por eso como mencionó, o sea, este congreso solamente es para ir, no sé, tal vez dar legitimidad, no sé qué, porque ya tienen todo hecho las cosas. En un congreso se va a hacer debate, se va a dialogar, y se va a decir, ah, vamos a sacar en consenso, ¿quién va a ser ahora jefe del movimiento socialismo? ¿Quién va a ser, digamos, la cabeza del presidente del movimiento socialismo? ¿No? Ya dirá, la Bartolinas tendrá un candidato, la CSUCEB tendrá un candidato, los interculturales tendrán un candidato, entre todos los candidatos, en una votación van a sacar, digamos, a... Ese es un verdadero congreso. Pero no, solamente van a ir a decir, no, el Evo se tiene que ratificar, ellos ya lo están hablando desde ya, incluso para su postulación de presidente de 2025. Entonces, ¿qué sentido tiene este congreso? No tiene ningún sentido, porque los congresos son para hacer debate. Entonces, yo lamento mucho esta situación, y por eso las organizaciones sociales han tomado en cuenta y han dicho, no van a ir, y no van a participar.